Más contraste a la cámara, boludo, hace como que, no sé, boludo, estoy rey loco, bacho. Tokiwa, Sengoku Magaki. Hino Moto, sube te oi aita Senkawa. Imada ni ikioi otoroece. Yama bukai, Asina no kuni ni mo, moe hirroga'te ita. Ikuza, o'aluma ka? I'm gonna put my boss here. I'm gonna go there, I'm gonna go there. I'm gonna go there, I'm gonna go there. Stop! No! ¡A casa, bolada! ¡A casa, hija! ¡Utidote! ¡No, porque era genial, bro, ese triple de grande aquí, hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿No la hay una mujer sin el corazón? ¡Ah! Oh, voy a la guerra, ¿qué tal? Y el chacón de las guerras en el siglo XIX se fue la la tienda de nocaком No me olvide el quinto de que el chacón del siglo XIX ¿Qué es eso? ¿Qué es ese carácter? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papá! Por tu... ...por tu... ...por tu... ...por tu... ...por tu... ...por tu... ...por tu... ...tenemos que agarrar la nota? Ahora vas a ver la cinemática ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, pensé que había empezado, boludo, no ¡Opa! ¡Eh, rey loco! Ok, está perfecto ¡Uh, se mueve rapidísimo! ¡Eh, eh! ¡Ah, podés usar esto, boludo, puta! Lo que creo que está Carta elemental Carta lanzada en pozo Lobo de Kuro Tu vecino te aguarda en la torre lunar Escapa del pozo y encuentra la torre venida por la luz de la luna Puedes alcanzar el cruce sin espada No agarras ruido, no bajas la guardia Tic Tocadísimo, boludo Ah, ya me encanta como empezar así, boludo No, puedo... Pará, 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 pará ¿Es por acá? ¿Cómo se corre? ¿Se puede correr? Con R2 parece que como que se corre, ¿no? Algo por el estilo Con círculo Acá termina, ¿no? ¿No se puede saltar por acá? ¡Eh! Jodeme No, por el pido Bueno, dale Vamos por acá, boludo No se pasa nada por ahí Bueno, con círculo A los pedos Con círculo corres, no Con círculo tampoco corres ¿Cómo corres, boludo, en este juego? L3 te agachas Salto que pega, boludo Está arrepiado No, está arrepiado A ver por acá atrás, ¿qué hay? Yo estoy como en God of War Ahí te voy a God of War Te dicen que vaya por un lado O te vas por el otro Y hay un cofrecito Casi siempre Pero hay un cofrecito ¿Vos te nos recagaron, boludo? No, sí, nos recagaron Watch Estábamos antes, ¿no? Vámonos Vámonos Menú de equipo Objetos rápidos El menú de equipo puede cambiar Permite cambiar los objetos rápidos A los equipados Tienes cinco espacios de poner Para equipar y cambiar objetos rápidos Según tus necesidades Parece correctísimo En el menú mentero Podés ver los objetos Que posees actualmente Podés seleccionar las categorías Con L2-R2 Acá en la puerta de tu mano Puedes usar varias veces El lóbulo lo lleva Desde que su padre lo salvó Por lo que está algo desgastado Este budo sirve para la casa Lo valoroso del último día Lo disculptó que visitó El templo desolado Puta, ¿qué va a ser activado ahora? Qué bajajada No se lo pensaba en eso No, parece que no hay No hay forma de... Círculo dice, boludo Ah, a ver Parece que no está corriendo mucho Que digamos Si vamos con círculo No vamos a ropito No Bueno, supongo que será Porque tenemos poca vida Porque es el principio, ¿no? O porque todavía no nos lo explicaron Ah, es un enemigo, boludo Sigilo, avanza Sin que te vayan agachándote En los arbustos Moviéndote debajo del suelo En estos momentos Entonces No tenés espada En los enemigos femenicos En el sigil Y dirigite a la torre ignorada Con un enemigo está... C38 Cuando un enemigo está a punto de detectarte Abraza una señal de vertencia ¿Qué es eso sobre su cabeza? El hielo que está en el fondo... ... no está haciendo nada en mí... ... pero... ... ¿Pero no se preocupa? No es importante... ... no es nada más... ... no es nada más... ... no es nada más... ... el hielo... ... no es nada más... ... no es nada más... ¿No se dan cuenta ahora? Debajo del suelo... ... la verdad es que el lobo puede colarse en... ... espacios estrechos, como debajo del suelo... ... a ver si me van a rever, boludo... ¿Vieron? ¡Esta me viste, capo! ¡No me la paraba! ¡No me la paraba! ¡No me la paraba! Voy a tener que esperar como un boludo... ... si cago yo ahora... ... ah, ¿qué pasa? ... fue bueno... ... la reperdí, capo, dale... ... anda para otra, dale... ... anda, anda... ... anda, anda... ... no la chota... ... calmate, juego, juego... ... calmate... ... ¿te juego? ... calmate... ¡Noooo! ¡Calmate! ... te dije... ... calmate... ... no te había visto... ... que chupapija... ... esta a jugar contra ataque... ... le ponen contra el ataque del enemigo... ... de pacte... ... desviar... ... bueno... ... y desde acá... ... no están alrededor... ... ¿y cómo vamos a perder esos enemigos boludo? ... ¿Tenían que pasar por ahí en medio? ... tipo... ... ¿Cómo se va a pasar por acá? ... ¡Ah! ¡Bijin! ... no te había visto... ... claro... ... tenían que pasar por abajo del suelo literalmente... ... no sé por qué no... ... no te pueden ver abajo del suelo... ... cuando no hay ni siquiera plantas... ... pero bueno... ... está bien... ... abajo del suelo... ... vamos... ... sigamos... ... ¡Ah! ... decía que podías espiar por acá... ... espiar... ... está sin duda... ... pero nadie recorre los ojeros de la pared... ... eso no te preocupes... ... los ojeros de un acantilado... ... nadie podrá correr su pared... ... ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te imaginás que nadie pudiese? ¿Te imaginás que nadie pudiese? ... ¡No! ¡Palmáate boludo! ¡Oh, oh, oh! ... ¡Chabón! ¡Palmáate! ... f... ... puta madre es que la parió boludo... ... por el mes ya sabemos que tenemos que entrar por el acantilado... ... sin pelotudez esta vez... ... porque apretamos x y cae con lo boludín ¡Vam! ... y con circo te dejas caer, o sea... ... dale... Vamo' por eso. Vamo' Te pe calma. Ah, tengo que agarrar el cuadrado. ¡Cuadrado, bludo! Creo que tenemos que ir por aca. Como un boludo yo me estaba mandando, viste. Por aca, por aca. ¡Cuadrado, bludo! Ahí está. Vamo' Estaba entrando ahí por el medio, viste. Ah, pero es un huecamen, como la concha de tu madre, boludo. Entramos. Sekiro, te me encanta, eh. Bien que te viste. Esa es Sekiro, boludo. Esa es. ¿Que es eso? Viste que yo me salgo de nuevo. Estaba encontrado ahí. Mi padre. Es una...? ¡Suscríbete al canal! 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 Rápidamente, contra impacto en ataque, refiar. Epa, ahí está creed, eh. ¡Alcáza, guach! Es un pete. Un pete, bueno. Marísimo. ¿No puedo lutear nada? Bueno, no se puede lutear, no se puede lutear, bueno. Fijase el objetivo de mantenerse enemigos frente a ti te resultará mucho más fácil el atacar de feria y el realizador de otra clase en el combate. R3 fijar, liberar el objetivo con el objetivo fijado de cambiar el equipo. A partir de ahora vamos a agarrachar a todo el mundo, ¿no? Supongo. Ah, pero acá estábamos. Está bien, está bien, está bien. Y hay que ver el general Shinobi, viste. O Yamaguchi, era el general Yamaguchi, boludo. ¡Ay! ¡Calmate, wey! ¡Para la concha de tu madre! ¡Para, boludo, para! ¡Mi sopija, boludo! Supongo que el gozo ese de abajo es para tu postura. Y... ¡Eh! Ah, ¿qué estás acá? Yamaguchi. Tajo de contraataque. Contajo de que puedes realizar tras guiar un ataque. Así podrás dañar la postura del enemigo sin dar tiempo para recuperarse. Y el uno cuando te dé de guiar, libertajo de contraataque. Ok. Así que las otras amarillas de una, ahora este no. El golpe mortal contra enemigos fuertes. Para matar a estos enemigos poderosos tendrás que usar varios grupos mortales. Si las señales rojas circulares te aparecen sobre la barra de vitalidad de los enemigos sin que cuenta de grupos mortales necesitas para matarlos. Para matar a los enemigos me quitarás. Aquí está. ¡Capará! ¿Soy el objeto rápido? Sí, sí, sí. ¡Para! Pucha de tu madre, boludo. ¿Me viene la ragea? No, 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 no. Puneo a las cenizas, a las cenizas compactadas lanzaron a un enemigo para destruirla temporalmente, en la Jina. ¡Ah, Jina! Entendi. Las enemas son intensas pero lo que hay muchas cenizas en la Shemenea. Si, ya veo porque se llama Jina, no? Jina. ¡Uh, casi! ¡No, pelotudo! Casi. Dale que se puede, dale que se puede, eh. Mayor enemigo. Un saltito. ¡No se puede! Dale, boludo. ¿Estás jodiendo? No se puede esta, no se va a poder. Dale. Hacemos. Así. ¿Un saltito se puede? No es fácil. Estamos de buen, eh. Ahí está. Tengo que tocar una vez. Si toca bares de una vez, no acabamos. Interesante. ¡Quiii! ¡Quiii! ¡Jualquiera! ¿Qué es si un Moutro bajó el pozo, boludo? No. No se va a la chota, boludo. Uh, en el aire voy a perder, eh. Che, tu madre. Especcionar. ¿Esta parece ruta de escape? ¿Llamar al ascendiente celestial con el cerrato de junco? Pará. Quiero ver más cosas, boludo. Se me está avisando. ¡Eh, eh, eh! Tipo, aquí te puede ir, viste. Aunque supongo que no se puede, ¿no? No, no llegás. No llegás. Si, no llegas. Esta bien, el joder. Puta mía. Gol. Golazo. Ja-jaja. Golazo. Te encontré bien. Bueno, vamos. Es un plan de muerte. No se puede hacer nada. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Me seguí, Capo. Yeah, si me gusta. Corre, boludo. No podemos correr, boludo, la puta madre. Noooo. Re... Re...pio... Hola, hola. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo, governo. Primero, jefe. O último de final boss. Puede ser, no? No puedo. Me lo manden. Si me falta un rato de Pinto de losrs. Si vas a atacar el rato de Pinto de la criatura. ¿Pero qué haces? Que te haga el tecarcho hijo de puta. ¿Qué? 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 ¿Querés pelear acá, po? Eso no se puede esquivar, supongo. Esa es la táctica de esto. ¡Pfff! ¡Me hizo pica! Era necesario que te haga pica. Ya entendí. ¿O no? Ah, no, no era necesario que te haga pica. No, 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 no. ¿Esto es así? Ahora va a reaparecer. Supongo que será por eso, ¿no? Ahora va a reaparecer. Vamos a dar algo. A la gente nos crea, ¿no? ¿O sí? Había que morirse. ¿Y si no te morís ahí y lo pasás? Supongo que será imposible, ¿no? ¿Puedo pasar un poquito? ¡No! Se lo soltieron. Quería soltarlo. Hola, hola, hola. Prótesis de shinobi. Brazo artificial de un shinobi. Procedido de la ejecutora. Replica de un brazo humano con varios mecanismos. Al parecer fue mezclado con la idea de modificarse. Tiene muchos cortes, mucha sangre y así. De esta vez me han quedado. Ok, ahora vuelve. Veamos un segundo.